¿Qué es Martín Pepa? O sea, si escuchó eso o si le gritaron eso, no es verdad. Y Martín lo sabe. Y Jessica finalmente también lo sabe. Por eso digo que la frase finalmente fue una anécdota. Y se le hablaban ahí. Acá el tema es, claro, en la afuera. Y afuera Jessica tiene una pareja. Y yo sé que esa pareja también sufre acá. Y ve todo lo que pasa y la ve encerrada y la extraña y tiene ganas de estar con ella y uno lo entiende. Pero también ella está construyendo un sueño que seguramente lo incluye también a él. Y uno se olvida. Y Martín al final hacía primero el confesionario hablándole a la pareja de Jessica. Diciéndole, olvídate, no sé lo que están pasando afuera. Pero juraba por toda la familia que no había dicho eso. Y después va y lo reafirma en Twitter por la duda. En su Twitter pone, por favor avísenle al novio de Jessica que lea mi confesionario. Así está la cosa y yo sé que aquí afuera esto también tiene repercusión en la familia de Jessica, en la pareja de Jessica, en todo. Pero Jessica decidió entrar a esta casa por voluntad propia, para cumplir sus sueños. Y está jugando. Hasta que no dé más ella o hasta que lo anumine y la gente decida que se vaya. Mientras tanto Jessica tiene que jugar, incluido contra, a ver, digo, incluso, contra sus compañeros y contra el público. O su familia que no sé por qué viene y grita. Pero tiene que jugar, porque esto es gran hermano. Y en el juego tiene que nominar. Y quien entra a nominar ahora precisamente es Jessica. 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 Atención, por favor. Jessica, al confesionario, muchas gracias. Ahora les voy a hacer mierda. Bien, Ale, bien, bien. Hola, buenas. Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, me alegró mucho. Bueno, ya sabés, el momento de nominaciones. Bueno. La primera persona la voy a nominar por conversaciones que tuvo. Algunas escuché, algunas me contaron. Y otra me dijo esta persona que tuvo, hablando de mí. Es para Emiliano. Y la segunda, como siempre, que se va a autonominar, Juanpa. Muchísimas gracias. Bueno, un beso. Otro para vos. Hasta luego. Muy bien, acaba de nominar Jessica. Y por un lado, a uno le trae tranquilidad. No para los nominados, que son Emiliano y Juanpa. Sino para los que acabamos de ver. Uno tal vez creía que podía autonominarse, inmolarse por todo lo que pasó y poner a consideración de ustedes, sacarla de la casa. No. Acaba de demostrar Jessica que quiere seguir jugando dentro de la casa. Que está entera y con ganas de llegar a la final. Y esto lo digo para aquellos que creen que, gritando, ayudan o no. Jessica acaba de dar un mensaje claro dentro del confesionario. Quiere seguir jugando. Quiere seguir estando dentro de la casa de gran hermano. No se autonominó. Al contrario, jugó. Y va a seguir jugando. Y vos también, ¿eh? Podés enterarte de todo lo que pasa en la casa más famosa del país. Mandá GH al 90-100. Y enterate de todos los secretos de los chicos, ¿eh? No te cuides afuera. Acordate. GH al 90-100. Ahí está. Muy bien. Bueno, a ver, Juanpa no se nominó. Ya nominó a Tamar y Jessica. Que era un clásico de Juanpa, autonominarse. Otro, que también es un clásico, es Cristian. O Cristian U. Hay que llamarlo Cristian U porque ya quedó en el imaginario popular así. Porque ya el otro Cristian salió. Cristian U también. Lo acabamos de ver débil. Lo acabamos de ver quebrado por Jessica. Pero a la hora de jugar, Cristian sigue siendo el mismo. A la hora de jugar se transforma. Se olvida de los sentimientos. Se olvida de todo. Y está siempre escribiendo un nuevo capítulo. Pasa de hoja y siempre aparece algo nuevo. Una novedad en este juego que está desplegando Cristian en la casa. Y atención. Porque ahora, otro que era un clásico de autonominación, como Cristian, empieza a jugar con el tema de, no sé si me voy a autonominar. Y esto obviamente la casa golpea. Porque todos están acostumbrados a que Cristian se autonomine. Es más, Pamela lo vota a Cristian diciendo eso. Total se va a autonominar. ¿Qué me importa? Está jugando Cristian. Sigue jugando Cristian dentro de la casa. No pregunto. Solo hacerlo es por nosotros tres. A ver. Necesito. Un poquito de chiste. Sí. Son los dos referidos a los grupos. ¿Qué no son los grupos de los referidos? Quizás que es el tema Una boludez Quizás que es el tema Es un cachito Nomás de las nominaciones Si no se dice Uy estoy re nervioso Por mañana No voy a nominar La puta madre Sí Te va a nominar Lo único que necesito Que digas Es esto Lo único que me deja Tranquila que Que Chris me dijo Que esta vez no se va a nominar Por lo menos Una operación menos Yo sabía ¿Está bien? Mañana vamos a ver La primera gala Que no me va a nominar ¿Qué dijiste? Que no me va a hacer La primera gala Que no me va a nominar No Pero cualquier cosa Ahora se va Bueno Él no va Bueno Al final fue a contarlo Pero manda A su gente A esparcir El rumor De que Christian No se va Esta vez a autonominar Y después fue él también Y lo dijo Ahora Es parte del juego Querrá Por un lado Que no lo vote nadie Porque creen Que es un voto perdido Y zafar de esta nominación Porque ya siente Que si va a placa Tal vez El poder Que cree tener Fuera de la casa No es tal Estará pensando ¿Qué estarás pensando Cristian En este momento? Oh Atención Nos sorprenderá Todo y meterá Una fulminante Es buen momento Este es el juego Para meter una fulminante Es buen momento Para empezar a limpiar Un poco el terreno ¿Qué estará pensando Cristian? ¿Qué hará Cristian? Cristian ¿Qué vas a hacer? Contame ¿Vas a volver A autonominarte? ¿Te querés quedar Mano a mano Cabeza a cabeza Con alguno De los líderes Del otro grupo Hasta ahora Emiliano Podría ser Que ha tenido Dos votos ¿Qué hará? Te miro Y no sé ¿Qué vas a hacer? Mano Voy a dejar De esforzarme Para entrar En la cabeza De él Mejor vamos A ver Que hace Directamente Porque entra A nominar Cristian ¿Viste que puedo Llegar a nominar? ¿Cómo hoy Hoy va a ser luna? Atención Por favor Cristian Al confeccionario Muchas gracias Ahora va a ser Para adentro Ahora bien Hoy no hay Autonominación Autonominación Bueno Supongo Yo supongo Porque Se pone bien Qué boludo ¿Tienes un pancho? Uy dale Te compito Eh ¿Cómo? Bueno Ahora ve Ahora ve Ahora ve Si hay problema Pronta de vuelta No no Sí Hermanito Hola Cristian ¿Qué haces bro? Bien querido Bueno Bueno momento De nominaciones Bueno Te escucho No voy a autonominar Como todas las semanas Siempre De la misma razón Extraño Toda mi familia Los extraño Mucho También estoy jugando Eh Así que bueno Nada Eso solo Quiero Los quiero mucho A todos Te vas Te vas Autonominar Exactamente Muchas gracias Gracias bro Hasta luego Hasta luego Te quiero Mari Sí ¡Gracias por ver!